Marta Acedo es la joven que ha creado el logo de Málaga para la JMJ, la jornada mundial de los jóvenes que tendrá lugar el próximo mes de agosto en Portugal. Lo que están escuchando ustedes es el himno de esta JMJ, que va a sonar muchísimo de aquí hasta el mes de agosto. Marta, ¿cómo se te ocurrió este precioso diseño? Muy buenos días. Hola, soy Marta Acedo, conocida por algunos en redes como Ideas Polifacépticas y ha sido todo un placer realizar el logo de la JMJ para la Delegación de Juventud de Málaga, que es mi tierra natal. Creo que todo esto ha significado un antes y un después en mí, hablando profesionalmente, ya que que hayan contado conmigo para algo tan importante, especial, y encima casi mil jóvenes acudan a Lisboa con un logo que yo he realizado y que se va a ver por todos lados como, wow, ¿eso lo hice yo? Estoy súper agradecida a Samuel Montenegro, que fue quien me contactó y confió en mí para hacerlo. Al final, todo el logo no fue solo idea mía, sino que también de los integrantes de la delegación, ya que ellos me enviaron como muchísimas referencias en base a los colores, que querían los colores de la bandera de Portugal, imágenes de otro tipo de logos que ya habían visto. Hice hasta una encuesta en Instagram con un boceto para ver si la identificaban o no y la respuesta fue un sí, así que seguí con todo ese diseño. Y nada, muchísimas gracias por haber querido saber cómo fue todo esto y espero veros a todos llevando mi logo. ¡Gracias, Marta! ¡Gracias! 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 Gracias.